¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad! ¡Es la vecindad del Chavo! ¡No he traído centavo! ¡Qué bonita vecindad! Mi nombre es El Chavo Toda mi ropa es un auténtico remiembro A veces no me lavo Y acumulados pero sin querer queriendo que bonita vecindad, que bonita vecindad, es la vecindad del chavo, no va a traer medio centavo, pero es quinta de verdad. El picachón es Kiko, que cachitón y feo es el pobre chico, pero la más, la rima, sin duda alguna es la tremenda chiquindina. Que bonita vecindad, que bonita vecindad, es la vecindad del chavo, no va a traer medio centavo, pero es quinta de verdad. El profesor visita, la vecindad como buscando que haya boda, y yo un amor, no evita, los golpes de doña Florinda le acomoda. Que bonita vecindad, que bonita vecindad, es la vecindad del chavo, no va a traer medio centavo, pero es quinta de verdad. La copia es Kiko, que bonita vecindad, es la vecindad del chavo, no va a traer medio centavo, 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 no va El dios y el cabo, merenguita de beba. ¿Qué es? ¿Y un día es que llegaba yo a la vicenda que me tocaba? Tenían de ser el chavo, siempre me respesco de un gol. Fue sin querer pedirle a tu señor Merengu, pero es que me travesé con el miedo y me valví a ser. ¡Ah! 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 ¡Ah!